Yeah, yeah, esto es fantástico, el Lion Records ya la sabes Dice algo como Desde el estudio de dos pesos, desde hace rato Es Lion Records en los platos Ya la sabes, dice algo como Sabe lo que tiene, piensa que no va a perderlo Como a ellos no les duele, piensan que va a ser eterno Tus ojos me reflejo nena, vuelvo a tenerlo Ese amor que había soñado y espero nunca perderlo Tú siempre tan bonita como cielos de vangón Quiero ver tu careta, volver a escuchar tu voz Dime si me extrañas o el plano se acabó Que ya olvidaste todo y no recuerdas quién soy yo Otra buena rola escrita por la madrugada El cuarto lleno de humo, la libreta está mojada Tristece en el escritorio haciendo nuevas portadas Una nueva canción y no de cuentos de hadas Tus ojos en mi botella no te voy a olvidar Siendo sincero ya no puedo dejarte de amar Pero si quiero voy de nuevo, te voy a conquistar Con una linda melodía que acabo de grabar Y al amanecer tus besos de desayuno Pues como tú ninguna y como yo ninguno Por ti vuelo en la galaxia, me vuelvo el número uno Pero solo prendo un cigarrillo y me quedo viendo el humo Ya pensábamos en boda y traje de seda Me senté en el estudio hasta rolo y queda Y con el cora roto llego hasta donde se pueda Con rolas cortas venas y sal, besé quien pueda Hay dolor en el canciones, ya me la paso encerrado Pensando en otras letras, recordando el pasado Ya llevo tres días seguidos solo grabando Sacando buenas líneas, decor abandonado Y mírame una vez más, dime que ya borraste Los besos, los abrazos que conmigo tú te diste Y rompiste mi corazón, neta que me perdiste Solo siento dolor, dime si te divertiste Dime si te divertiste Dime si te divertiste Tú siempre tan bonita como cielos de bandón Quiero ver tu carita, volver a escuchar tu voz Dime si me extrañas o de plano se acabó Que ya olvidaste todo y no recuerdas quién soy yo Hay dolor en mil canciones, ya me la paso encerrado Pensando en otras letras, recordando el pasado Ya llevo tres días seguidos solo grabando Sacando buenas líneas, decor abandonado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!